Salvado de la muerte Gente, hoy es un día de esos donde solo la poesía logra salvarme de la muerte. Gente, hoy es un día. Por Gabriel Meroli Todavía me recuerdo de aquel día en un Walmart donde aquellos pensamientos me conquistaban los pensares. Recuerdo haberte escrito y me arrepiento haberte dicho lo que había porque rápido te asustaste. Recuerdo haberte dicho, todo va a estar bien, no voy a hacer na. Y rápido me envolví en las letras y escribir un poema que me ayudará en el momento. Y así mismo fue. Esa breve expresión me ayudó en ese momento oscuro de mi vida. Ha sido uno de muchos en los que la poetría me ha salvado de la muerte.